Amigo, la plancha Preciosos, hermosos de mi corazón ¿Ustedes entendieron? El día de hoy vamos a estar reaccionando a memes de Discord Así que como siempre les digo, aquí abajito en el video voy a dejar mi link de mi Discord Para que se unan y dejen sus memes en el canal de Memes Discord Lunes Antes de empezar el video, quiero recordarles que tengo un segundo canal de YouTube Llamado Midnight Stream, donde estaré subiendo gameplays, cositas que hablo en mi directo Bailes y muchas cosas más Así que los invito a pasarse también por allá en Midnight Stream Le den un poderosísimo suscribir, le den un like Y pues le den mucho amor y mucha ternura porque está chiquito Y pronto, 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 pronto Va a crecer Vamos con el primer meme de la noche Cuando dejas la casa sola y te encuentras con esta sorpresa Vale, pero ¿Dónde está la intimidad? ¿Por qué no tocas la puerta antes de entrar? ¿Vale? Están los perritos ahí dándose amorcito Y le vienes a quitar la sábana No, no, que falta de todo No, toquen la puerta Pobrecito Firulay Vale, no lo dejan ser ¡Qué bonito! Un perro grandote Pero está amarrado ¡Ay! Ojalá Me lleme ¿Quién me trago? El perrito no estaba amarrado Estaba descansando Pobrecito El perrito Ya valiste, verga, compa Cuando amaneces con mucha energía ¡Guau! ¿Pero qué tenía? ¿Y esa persona que almorzó? ¡Perro! ¡No mames! ¡Sacó el ultra instinto! ¡Imagínate! Dame al menos distraído ¿Ok? ¿Y, Seba, te vacunaron? ¡Ah, mira! ¿Tienes que el carnet del perro? No me quieren vacunar ¡Tú culiada! Y encima se me can de risa Que te vacunaste Y se llevó el carnet del perro ¡Se llevó el carnet del perro! No me quisieron vacunar, ¿viste? ¡El carnet del perro! No me quieren vacunar ¡Tú culiada! Y encima se me can de risa Ay, no, amigo Pero una cosa es que se ha distraído Pero cómo vas a llevar el carnet del perro Por Dios Vamos a la piscina, decían Vamos a la piscina, decían ¡Ah! ¡Ay! Uy, se cayó, me dice Uy, amigo Ese señor cayó re feo O sea, no importa cuántas veces Te hayas golpeado Cuando caes al agua Todos los dolores se van Se van por el cementerio Bueno, este pantalón me trae mucho De acuerdo Se va muy ¡Ah! ¡Limpiarte! ¡Me cota tu p***, mamá! No, amigo Qué p*** Necesito una servilleta Pero mira Ve el lado bueno Le puso más flow Le puso más estilo De los pantalones Amigo, la plancha Yo creo que ese compa Ya está muerto Estamos viendo un recuerdo No, amigo Qué miedo Por eso yo no dejo Que nadie me planche el cabello No Si quedó calva Se da por mí Oye, yo hacía eso Como tenía como cuatro años No mames Porque solamente No pasó por encima Diablo Amigo Entraron a rogar Pero tremendo pedo ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? Pobrecito Amigo Amigo No, no, no Está mal, eh Pero Pobrecito Se con un tremendo mamonazo Se dio, eh Ese tipo Tiene un stamp No puede hacer tanto calor No puede hacer tanto calor No puede hacer tanto calor Ese tipo Amigo Alguien Amigo Vamos a ver Vamos a ver cómo es la huerta Entonces ¡Oh, ok! me voy a pegar ¿sabes cuál es esa? Brasil ya ahora te voy a ti yo te pongo el cazo ¿sabes? 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 ¿por qué no sabes la banderita? ¿sabes? 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 ¡vamos! ok, güey tú a mí no es el escritor el esquizofrenico no sé por qué me da tanta risa pero cuando uno es niño uno hace esas cosas cuando tú tienes tiempo cuando tus padres no tienen tiempo para jugar contigo ni tus hermanos empiezas a jugar con tu amigo imaginario pero es normal cuando juegas con él hasta los 5 pues ya los 21 25 ya no es un amigo imaginario ya es un problema profesor usted ha pasado con la mínima calificación debería darle vergüenza creo que es peor debería darle vergüenza pero pasé lo importante es que pasé me la liaron a ver me podrías decir cómo se llama eso que usas para cargar el mando en remoto pues agarrame el escroto me la acaba de hacer pobrecito troleo hermano por eso es que da rabia decirle que uno usa que cosa uno usa cuando mi papá se entera de mis calificaciones sus padres eran así como ustedes diablos mi mamá y mi papá no eran así no amigos qué miedo hay papás que se ponen en ese plan papá 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 la pastilla para dormir mmm, Gazzar jajajajaja wow ok, what me dio más risa el último video que en el señor no, pero que hijo de su madre, como va a despertar el señor, no amigo no hagan eso, no eso no se hace vamos a ver ahora si minions no no No, güey, no, ¿qué es eso? No, me da risa, mira, todas esas palomitas, cotufas, popetas en el piso, no. Hijo de su pinche madre, iba a haber Minion. ¡Ay, qué lindo! Sintió que lo estaban persiguiendo. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito, me encanta! Yo después del escobazo que me dio mi mamá. Mi color favorito es el 4. Mi color favorito es el 4. Mi color favorito es el 4.